Tocan una super voz, Lucero, ¿cómo estás? Muy emocionada y agradecida con Dios por permitirme cantar con esta grande que la admiro tanto desde que empecé a cantar Mari Carmen. Ay, qué lindo. Cuéntame, eres la menor de la competencia, pero con tremenda voz y de hecho estuviste hasta batallas en la voz kids, ¿verdad? ¿Cómo se siente haber llegado hasta acá? Me siento muy afortunada, bendecida por Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa. No he dormido ensayando día tras día para sentir que de verdad merezco estar en la final y a darlo todo por el equipo Mari Carmen. Claro que sí, toda la adrenalina, ¿no? Yo soy feliz, como verás, bueno, a comparación de otras veces, esta vez vengo a disfrutar, a darlo todo y me siento muy respaldada por Mari Carmen, es una grande de verdad. Claro que sí, vamos a ver cómo se siente que llegó hasta la final. Esta Lucero aguerrida, esta Lucero fuerte que Mari ha sacado de mi ser, no se va a volver a ir y lo voy a dar todo siempre. Mari ha sido un gran apoyo para mí. Cuando yo era una niña, empecé cantando las canciones de Mari, incluso hasta que escuché una canción en su radio, me enamoré de Tique y mira, soy su finalista, no lo puedo creer. Tienes todas las herramientas para poder lograrlo, eres una niña hermosa, dulce, constante y tú misma te estás sorprendiendo con lo que puedes lograr. Yo lo has hecho increíble, estoy muy orgullosa de ti. Hace muchos años atrás, vine a La Voz Kids y no lo logré y ahora estoy en esta gran final. Para mí es algo maravilloso, es una sensación inexplicable. A Mari le digo gracias por hacerme vivir este momento. Jamás voy a olvidar esta sensación que haberla escuchado decir Lucero y estar en esta gran final. Así que Mari, mi princesa hermosa, esta copa se va con nosotras. ¡Guau! ¡Qué lindo lo que cuenta Lucero! Imagínense, 21 años, entras a La Voz, te elige en su equipo, la ídola máxima que tienes de la música. Luego no solamente, sino que te lleva a la final y hoy vas a cantar con ella y todo con 21 años. Esa es la historia de Lucero López que vamos a presentar a continuación. Ya están listas en el escenario, así que vamos de frente. Cantan, me enamoré de ti y quedé con ustedes, Lucero López y Mari Carmen Marín. ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Qué locura quererte, y lo que estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loca, y lo peor soy consciente. He caído en tu trampa, como la más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciega por ti Digo que no me olvide Tremendo honor Qué locura quererte, cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has pedido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, ay, no me importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciega por ti Pido que no me olvides ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Maricarmen! Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodille A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciega por ti No me olvides ¡Lucero López y Maricarmen Marín! ¡Qué bonita versión! ¡Qué espectacular! ¡Wow, chicas! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Felicidades! Maricarmen, siempre verte en mi escenario Es increíble Gracias, Jesús Se ha escuchado cantar años de años Y cada vez que te escucho lo haces mejor Es espectacular Y la generosidad La humildad que tienes con todos Y con lo que has hecho Que Lucero crezca tanto Su crecimiento ha sido espectacular Solo cometí un año Solo lo puedes hacer tú Muchas felicidades ¡Un fuerte aplauso, por favor! Gracias, Lucerito Para estas dos espectaculares mujeres peruanas ¡Qué hermosa, Lucerito! Esta canción además tiene una historia Porque Lucero bailaba marinera Y la primera canción que cantó Fue Me enamoré de ti En mi versión Así que para mí Y para nosotras Ha sido muy especial este momento ¡Qué lindo! Sí Y que Lucerito Poquito a poquito Vaya construyendo sus sueños ¡Claro que sí! Me veo en ella Así que nada Estamos felices de estar aquí Ya pueden votar por Lucero López Una prueba fehaciente Que los sueños se cumplen ¡Vamos, vamos! Raúl, ¿qué nos puedes decir De este momentazo? Estupendo Ha sido un momento para mí Mágico Muy arriba Muy, muy arriba Maricarmen Tienes una voz arrulladora Tú lo sabes Yo te lo he comentado Una voz arrulladora Una técnica muy, muy, muy depurada Lucero Ya hemos hablado de tu voz Increíble Ha sido un gran momento De verdad Una canción preciosa Yo creo que esta canción Forma parte De las canciones de cabecera De todo peorano Esté donde esté Así que felicidades Maricarmen Además quiero decirte algo Trabajar contigo Ha sido Una delicia Realmente Tienes Un sentido de humor Tremendo Estás atenta a todo Eres fregada A la vez eres sensible Con lo demás No, no es fregada Le encanta cochinear En el buen sentido De palomilla A Eva la respeta demasiado Pero a Mauricio Le hemos bromeado Le hemos contestado Ella está en todas Ha estado en todas Es increíble Gracias Raulito Te quiero Un gran privilegio Trabajar contigo Gracias Raul Lucero muchísima suerte Tienes una voz Muchas gracias maestro Mucha suerte hoy en la final Y sobre todo en el resto De tu larga y exitosísima carrera Que yo te auguro Así es 21 años Imagínense todo lo que le viene Maestra Eva Cuénteme por favor Bueno Lucero Yo sé lo que tú sientes Y sé de qué estás hablando Porque yo también He tenido mis comienzos Y he conocido gente famosa Que no imaginé Tenerla frente a mí O en una cena O en una conversación Y después La suerte de poder Tener un micrófono Y estar cantando Con mi artista favorito Entonces eso Eso Lo que tú sientes ahora Es lo máximo Y tengo pues una gran compañera En Mari Carmen Porque Dios mío Y tenemos un compromiso Que tenemos que cumplir Sí Terminar de componer ese tema Y luego Me vas a acompañar Ya tú sabes dónde Entonces 8 años tienes 8 años Esto va a sonar espectacular Te amo Evita Te amo Te amo Compromiso fósil Compromiso fósil Todo lo que nace aquí En Nueva Perú La verdad que La estadía aquí En La Voz Perú Para mí ha sido Un gran regalo Tremendos compañeros Además un equipo Que conocemos Jesús Más de 10 años Y la verdad que Es una maravilla Me siento en casa Esta es una hermosa familia Y lo has hecho increíble Además Mari Carmen El crecimiento de Lucero Tiene todo tu sello Mauricio Mari Carmen Ha sido un placer Trabajar contigo Un aprendizaje Cada día Me llevaste Me enseñaste mucho Y hoy día Me enseñas mucho más Al costado de Lucero Muchísimas gracias Por darme la oportunidad Mari Carmen De conocerte Mucho más Eres grande Eres inmensa Mari Carmen Lucero Yo recuerdo mucho Todas tus presentaciones Y solamente Quería Quiero que entiendas Que no es una cuestión De ego Ni nada Pero Desde lo que te dije Yo no veía Yo no veía Un motivo grande Por el cual No encontrarte En la final Así que Revisa los videos Y acá está Y eso que estuvo Dos veces en sentencia Y salió de ella Pero no había Un motivo No había un motivo Grande Por el cual Lucero No está en la final Así es Así que nada Felicitaciones Que Dios te bendiga Muy merecido Y ya vamos a votar Por Lucero López Y el equipo Mari Carmen Bote 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 Y bote Por favor Yo quería decir Algo De verdad que para mí Es un sueño Estar en este escenario En la voz kids No lo logré Pero mírame ahora Estoy al lado de esta grande Y en la gran final Así que por favor Toda mi gente Del callado De todos Soy chalaca Apóyeme Yo lo voy a lograr Claro que sí Empiecen a votar En el app de Latina Por Lucero